Voy con mala cara porque siempre es lo mismo Ojos que me ven, que me persiguen, algo cambia en mí con cada mirada Por más rápido que camino, por más rápido que corro Me hacen sentir culpable de tener un cuerpo Me quitan la ropa, me quitan la piel Y al final, no sirvió de nada